Vale, tenemos una cama muy bien tendida, simplemente tiene como un efecto de manchas tipo leopardo, que es simplemente como para que se vea más bonita, no es mugre. Tenemos el computador aquí que nos dice que todo está conectado. Estoy que me meo, así que me voy a pegar una miadiña. Dale durito, ahí está. Estoy bien de higiene, aunque aún así me voy a pegar un duchazo, sin ningún problema. Y estamos melísimos, estamos melísimos. ¿Qué pasa? Que tenemos más hambre que un hipo... Bueno, estamos bien de comida, así que vale. Lo que voy a hacer es que voy a prender la computadora. Ahí está prendiendo. Así prendían estas máquinas, ¿no? Con esas pantallas cabezonas. Este candado me recordó a que todas las mujeres son iguales, así sean en animaciones, todas son iguales. Claro, como no es una llave de oro, no es el tip, siempre pensando en el dinero. Me dio hambre, así que perfecto. No quiero comerme un helado, me voy a pedir un domicilio, perro. ¿Qué comemos hoy, gente? Vamos a comernos algo bien azaroso. Hoy me doy un gustico, que básicamente va a ser dos de estos. Dos. Me voy a pedir un bollo de mierda, una cervecita. Una cervecita para celebrar. Hoy hay plata. Hoy... ¡Ay! Tengo 2.3 dólares. Hijo de puta, no tengo plata. No, 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 bendito, no voy a aguantar hambre. Transferí al pago completo. ¡Uy, cómo me hace el estómago, perro! Nos habíamos ya comprado el Cifa, o sea que en la biblioteca debo tener el Cifa. No tengo juegos. Descargas. Gente, yo tenía el Cifa. Se los juro que yo tenía el Cifa, eh. Se me borraron los juegos del computador. Me va a tocar jugar... Counter... Counter... Estrica. ¡Uy! Llegó la comida. ¡Llegó la comida, perro! Eso es todo, mi hermano. Muchas gracias, perro. A ver, yo me voy a comer esto de una vez. ¿Rico? Uy, llena, eh. Y la cervecita. No, me... Me voy a comer... Uh, no sé qué comerme, eh. Me como el otro cerdo y me llevo este en la mano. Vamos a prender un string y vamos a poner un título que genere lástima ante las personas. Sonhoop, en estos momentos no tengo tiempo de paja. Pues si no hay plata, no hay paja. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Ay, no! Me hackearon, perro. Muchas gracias, gala, mi hermano. Pero me tengo que defender de ese ataque de hacker. Por algo estudié ingeniería de sistemas. ¿Anonymous? ¿Quién eres tú, perro? ¿Quién te conoce? A-L-G-O. O sea, algo. Menos mal es una palabra. Por así no, perdía, eh. Menos mal es una palabra y decía algo. Mi primer evasión de hackeo. Mi primer evasión de hackeo. Soy un duro en esto. ¿Cómo es que se llama el tema para streamear? Hijo de puta, eh. Necesito la clave para poder streamear, muchachos. Todo es un proceso. Nos tenemos que ir a la web... Blender. Es Blender, la plataforma. Ah, es que siempre está pegadísimo el hijo de puta, eh. Ninja está pegadísimo. Hijo de puta. Juega dándole duro al fornite ahí, eh. Lo generado. Acá será para alimentar ancianos. Vamos a poner ese título. 63.35 tenemos ya la clave. Vamos al OPS. Vamos a aprender. Tenemos al título aquí. Lo generado acá será para alimentar ancianos. No me alcanzó para la S. Muy largo. Tengo un internet de una mega. Voy a poner una sola mega. Y voy a streamear. A 30 FPS, 144p. Dios mío, perro. Iniciar stream. De just chatting. Va, toca. Porque es que no tengo aún ningún juego. ASMR, papi. No quiero ser generador de pajas. Mostrar cámara. Claro que sí. Me voy a poner aquí la camarita, perro. Uah, estoy refachero, perro. ¿Alguien habla? Gracias por contestarme. Bienvenido. Uy, estoy perdiendo 40% de paquetes. Hay personas que dicen que tu conversación es aburrida. Cortesmente despídelos. Vayasen a la verga, hijos de puta. Que es que aquí no estamos para alegrar a todo mundo. Abrió una corriente. Deja que esta desac... Hay personas en el chat que escriben sin usar su cerebro. Te voy a explicar, muchachos. Cuando vienen aquí a decir... Hijo de puta, mataste a Fálex. Hijo de puta, te odio. Ja, ja, ja. Eres un cacaga. Perdón, con orrea de mierda. Donación, muchachos. Tipofile se ha suscrito. Muchas gracias, Tipofile, por la suscripción, mi hermano. Pero no es suficiente. Con eso no comen los abuelos, muchachos. Algunas personas dicen que están aburridas. Voy a actuar como un payaso. Eso es lo que hago todos los días. Eso es lo que hago cada día de mi vida. Mírame, mírame como soy un payaso. Siempre apoyo buenos streamers. Muchas gracias. 30 dolarucos, perro. Donarte, apoya o mejor suscribirse. Hombre, cualquiera de las dos. Es bonito que se suscriban. También es muy bonito. Apoyo el contenido. ¿Alguna vez has estado robando? Sí, alguna vez intenté robarle el corazón a la chica que amo. Pseudología, muchas gracias por la sub. Y citero. Ania también. ¿Tienes un muy mal gas? Sonido fuerte. No, uf, me le voy a cagar, ¿eh? Me le voy a cagar, perro. Uy, se fue la gente. Tenía 70 viewers. Voy a bajar de viewers. Hijo de puta, se me olvidó mutear el micrófono, perro. Spam, se me olvidó mutear el micrófono. ¿Quieres ganar más? Este es el propio hijo de puta que me va a ofrecer que sea mi propio jefe y trabaje en redes sociales. Estos son 7 millones de pesos. Muchas gracias por la sub, muchachos, pero acabo de apagar este. Estoy agotadísimo. Tengo que ir a descansar, muchachos. Deben poner un título. Es un ejemplo que estoy dando. El día que me vean poniendo títulos de abuelos. Ya saben, un poquito. Una polita o miedo. O esta sopa. Uy, esta sopasta que se daña. Perfecto. Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo. Voy a ir a averiguar cuánto vale el disco y si lo venden aquí. Uy, hijo de puta, ¿eh? Muy bien organizado todo. Samazor, ¿eh? Lo que es la plata. Vale, tenemos dos discos duros. Uno de una tera y el otro de no sé cuánto, pero es más caro. No, primero este. 140 dólares. Humildad ante todo. Voy a mirar si puedo comprarlo y voy a buscar trabajo. Vamos a ver si hay algo más barato por Samazor. Porque es que creo que comprando lo físico es instantáneo, pero es más caro. 1,800. Dios mío. El que está más barato es el de allí, gente. Vale 140 al de allí. Hay que conseguir trabajo, si no, no se puede despegar. Hay que tener una base para poder. Viejo cacorro, por favor, esta vez te voy a pedir recambio a mi favor. Te has llevado ya dos veces tú el recambio, perro. Dos veces. Te vendo esto y te vendo esto. Y voy a hacer negociación a mi favor. GG, perros. GG, perros. Eso es todo. Aprobar. Muchas gracias, mijo. Voy a abrir el mapa, gente. Porque vamos a ir a buscar trabajo. Es importantísimo en estos momentos de nuestras vidas. Vamos a ir a ver de repartidor cómo nos va. Ahí lo marqué en el Waze. El viejito con su música. Uy, hijo de puta. Este carro no frena, perro. Chimba ciudad en la que vivo, eh. Mejor casa que en la que estoy viviendo en Medellín, sí, eh. Mejor casa que en la que estoy viviendo en Medellín. Sí. Este carro hay que frenar con tres días de anticipación, perro. Uy, el bus escolar. Mato a esos niños y hasta aquí me llega mi carrera como streamer. Joven streamer atropella. Mientras iba borracho, un grupo de niños que se dirigía hacia la escuela. Todos murieron, excepto él. ¡Hijo de puta! ¡Oe, oe, oe! ¿Pero qué opo es? Vamos por aquí, suave. Despacio, mira el retrovisor. No tengo. No tengo retrovisor a la derecha, perro. ¡Uy! Mejor ciudad, mejor vida. Aquí voy a terminar viviendo. Aquí voy a terminar viviendo. Mira esa camioneta, perro. Mira esa camioneta. Mira a este señor cómo se le mete a los carros, brother. Sin importarle nada. Sin importarle nada, mi pez. Vamos con toda. ¿Dónde está mi trabajo? No, por aquí no es todavía. ¡Ojo! Me vuelo. No tengo ni para un disco duro. Voy a responder por un viejo cacorro. No tengo ni para un disco duro. Me vuelo. Que no me haya cogido una cámara, perro. ¡Uy! ¡Disculpe! Este puta carro es muy malo. Señora, quédese quieta ahí. Espere, yo paso primero. No respondo. ¡Buenas! Llegó un conductor experto a conducir su increíble vehículo. ¡Uf! Es que tengo un carrazo, perro. A ver si no le quedó sangre del señor. Nada, es que ni se le ve la sangre. Iniciar trabajo. Vale. ¡Uh! No estás trabajando aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde pido el trabajo? A pizzas, ¿eh? Un repartidor de pizza. Claro. Claro. Cómo no lo pensé antes. Cómo no lo pensé antes. Sí soy científico prácticamente. Cómo no lo... ¡Oh, José! ¡Ay, no, Cate! No te arrimes con ese pedazo de frente, ¿eh? Vamos con toda. Hay que voltear aquí tres cuadras. Y mira. Y después que yo conduzco mal, payaso. Ah, claro. Y la gente por la mitad de la carretera. Como si nada. ¿Qué dijo, pues, Navidad? Uy, perdón. Pues, no me diga que tengo que hacer lo mismo, perro. No tengo trabajo. Me va a tocar buscar trabajo por internet. No me la contés. Creo que el trabajo va a ser por internet. Necesito volver a casa. ¡Señora! Lo siento, a casa, malo, sentado, arrulladísimo para el Haile y para TikTok. ¡Hija de puta! ¡Perdón! ¡Lo siento! Voy a... Perdón. Iba a tanquear. Iba a tanquear. Ay, me quedé sin gasolina. ¡Ah, perro! No. No, me la contés. Dígame que puedo comprar al menos gasolina por fuera. Dígame que me puedo robar un... ¡Qué puta taxista está! Aquí la gente es muy prudente. Y el imprudente soy yo. Míralo. Míralo, hijos de puta, ¿eh? Y el imprudente... ¡Ay, todavía está el viejito que yo tiré ahora! Señor, ¿qué le pasó? Todo bien. Mucha gente imprudente, señor. Mucha gente imprudente. Hay que cuidarse de esos imprudentes. Dígame que puedo comprar gasolina. ¡Aquí está la gasolinera! Dígame en qué puedo llevar gasolina. Usar la bomba de gas. ¡Uh, tengo que llevar el auto! ¡Oh! No me la contés. Agregue 25% de gasolina. ¡89 dólares! Ya están viendo que hacer streams es muy difícil, muchachos. Nadie conoce esto. Todo el mundo en el stream lo ve a uno bien, pero claro, por detrás las deudas, el carro sin gasolina, trabajando de pixero, no te alcanza para un disco duro. Le clavo anuncios. A clavar anuncios, gente. Aquí son los anuncios. Eso es todo. Me llegó otro correo. Otra deuda, ¿eh? Otra puta deuda. No lo puedo creer. Cada vez más difícil. Prendamos. No le puedo bajar calidad. Tengo 1000 de bitrate. 30 FPS. Ahí no hay nada que hacer. Lo siento mucho, muchachos. Bitrate recomendado. No me da, pero necesito mostrar la cámara. Sin la cámara no me donan igual. Los que prenden. ¡Hola, qué tal a todos! Para entretener a la audiencia. A ver, sugerir una gran película. Abre música para... Abre una música que acabas de descubrir. Va. Voy a poner un temazo. Rock en la guajira. Rock en la guajira. Taco mi cerebro y miro. Eso es todo. ¿Qué idioma habla esto? Papi, ¿cómo que qué idioma habla? Rock and roll. English. Mira la gente quejándose. Arregla, por favor, tu internet. Arregla, por favor, tu internet. No puedo. No tengo. El chat está tratando de volverte loco. No pasa nada. Me divierto. Ja, 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 ja. Se nos calla el internet. Como si fuera tan gracioso en la vida real. Mira, mira. Esto sí es gracioso. Mira. Esto sí es gracioso, ¿no? ¿Esto te pareció gracioso? Papas fritas. A mí también. Emote favorito. ¡Lul! Así estoy bien. Estoy tan aburrido. Pues vete a ver a Yolo Aventuras, perro. Vete a ver a Yolo Aventuras. Muchas gracias, Baú, por la sub. ¿Quién más? Por aquí me suscribiré con una tarjeta de crédito que robé. Lo prometo. Ja, ja, ja. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, Anonymous. V-G-T. V-G-T-R. V-G-T-R. Eso es todo. Hoy no me coges, Anónimo. Hoy te cojo yo a ti, perro. El arte es bueno, ¿eh? Y a ver, ¿quién más se anima a donar, muchachos? Que estoy cansado y ustedes no apoyan. Muriendo aquí de hambre, perro. ¿A qué no les gustó? Otro anuncio, entonces. Otro anuncio. Adblock me salvó la vida. Ja, ja, ja. Hijos de puta. Creo que el estafador resultó estafado. Hijos de puta. Hijos de puta. A la mierda está corriente. Hay una ballena en el anuncio. ¿Cómo? Nunca puede ser un buen streamer. 73 viewers. ¿Alguien te está criticando? Nah, todo bien, perro. 52. Vale, teníamos 9. 41, 43 dólares recolectamos hoy. Voy a recibir. ¿Y cómo veo lo de los anuncios? Quiero ver cuánto me generan los anuncios. Mira, tengo... Ay, ganancias esperadas. A ver, objetivo de suscripciones. Ah, es que claro. Esto es como la vida real. Las donaciones llegan directamente, pero después Blender te paga. Blender te paga como Twitch, que te paga las suscripciones y los bits luego. Ok, ¿cuándo pagan? Se genera un valor estímulo del anuncio, función del recuento adenso, la oración del anuncio, el valor del anuncio. Sin embargo, su audiencia más bloqueará el anuncio y esto puede reducir sus ingresos. Ok, los pagos se enviarán mañana por la mañana. Ok, gente. Casi 140 dólares. Lo que vale el disco duro. Uh, tengo que ir a retirar, perro. Por aquí está bien, ¿cierto? Este carro, hombre, ¿qué más se le puede dañar a este carro? El que me diga algo sobre el carro le doy dando en la jeta, marica. Los que parquean, perro. Vamos rápido, vamos rápido. Quiero sacar 100. Vale, voy a sacar 100. A ver cómo me va. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde explote eso, papi? Menos mal no el roleplay, perro. Vale. Vámonos. Quédate ahí, papi. Quédate ahí, mi rey. Si me dejan entrar es porque ya estoy en hora de trabajo. ¡Vale! ¿A qué hora llegué? ¿Cómo? Ah, ya. Eso era el trabajo. O sea, estar aquí a las 15. Ya son las 20, hijo de puta. Eso era el trabajo. Ok. Dígame que al menos recuperamos lo de la tanquea del carro. Dígame, por favor. ¡Ojo! ¡200! ¡200! ¿Cuánto ganamos? Vámonos, gente. Vámonos. ¿Qué dicen? Voy a pedir comida, aunque tengo algo de comer. ¡Uy! Ese hijo de puta va a matar a los niños. Mira esa gororrea, ¿eh? Mira esa gororrea. Mira esa gororrea. Va a matar a los niños, perro. Va re loco. No, me la conté. Es que cerró el viejo. Ah, no. Viejo marica. Pensé que había cerrado. Debo una tera. 140. Me lo llevo. Me lo llevo. Lo tengo ya en la mano. ¡Viejo! Y no me lo va a entregar, viejo. Ah, tengo que agarrarlo. ¡Uh! Lo voy a poner acá y... Vamos a instalar el disco duro, gente. ¿50 gigas? No me la contés. Y Sifa pesa 51. No me la contés, papá. No me la contés. Voy a apagar el computador. Descargado. Descargado. Perfecto. Descargado. 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 Gracias por ver el video.